En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 26.99 el kilo, huevo blanco mi marca tapa con 30.64.99 y bistec del 0 del 7 a 119 el kilo cada uno, vigencia el 31 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.